Es que yo quiero estar contigo. Romery, tú estás embarazada de mi hermano. Y eres la esposa de mi hermano. Mi amor, mira, no te preocupes por tu hermano. Él nunca se va a dar cuenta. Además, yo me voy a encargar de que te relaxes. Yo me voy a encargar de decírselo a mi hermano. No, tú no le puedes decir nada a tu hermano. Relate. Además, él no te va a creer. Es mi esposo. Y sobre todo... Romery, nada puede pasar. Oye, Romery, nada puede pasar entre nosotras. Mira, ya yo sé lo que tú necesitas. Y entonces... Ay, yo... De verdad que mi cuñada es hermosa. ¿Qué haces ahí, mi amor? ¿Qué tienes? ¿Qué te pasa? Mi amor, yo creo que yo no le he agradado a tu hermana. ¿Cómo? Sí, yo estaba... ¿Por qué lo dices? Yo estaba hablando con ella ahí de chicas. Chicas y chicas y vainas. Cosas de chicas, tú sabes. Y ella se fue y como que me habló un marido. Mi amor, pero tú sabes que tú no puedes llorar por el bebé. Tú no puedes estar llorando ni tomando... Yo voy a hablar con ella. Mi amor. Raquel me va a escuchar. Tú tienes que hablar... Raquel me va a escuchar porque Raquel... Mi amor, tú tienes que hablar con ella porque ella tiene que ser más amable conmigo, más dulce. Como yo soy con ella, ella parece que yo no le agrado. Entonces, de verdad me enoja muchísimo que ella me trate de esa manera. Si yo soy muy amable, muy cariñosa con ella. Cálmate, mi amor, cálmate. Está bien. Principalmente cariñosa. Yo sé que tú eres una reina. Yo sé que tú eres una... Yo sé como... Yo sé como... Yo lo veo lo amable que tú eres. Que siempre la buscas. Siempre quiere abrazar. La quiere siempre... Y ella como rechazándote. Sí. El otro día estaba en el baño. Y cuando yo entré al baño, ella se fue, mi amor. Ella se fue. Entonces parece como que yo... ¿Pero qué es lo que se ha llegado a querer, Raquel? No es tampoco para que le diga que se vaya de la casa. Porque yo soy de tan buen corazón. Que yo no pienso permitir que mi cuñada se vaya de aquí. Oye, lo buena que tú eres. Ella no se puede ir. Y lo grosera que ella es maleducada. Pero es que... Se la voy a mandar por mami al campo. No, 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 no. No. Mi amor, no. Tu hermana es una muchacha que necesita oportunidades. Yo solamente quiero que ella sea un chismas cariñosa conmigo y ya. Sí, pero tengo que hablar con ella. Sí, tú lo que tienes que decirle. Mira, tú tienes que ser más cariñosa con mi esposa. Más amable con ella. Lo que ella te diga, tú le sigues la corriente y así. Ok. Así mismo le voy a decir. Sí, sí. Vamos a ver, cuñadita, si tú no vas a caer. Raquel, pero te doy de calmarte para yo poder entender lo que tú me quieres explicar. Porque de lo contrario yo no lo voy a hacer. Mira, yo no sé qué yo voy a hacer con esa cuñada mía. Yo quiero hablar con mi hermano, pero tampoco sé cómo lo voy a hacer. Pero, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que ella te está haciendo? ¿Te está tratando mal? Oye, esa niña está enamorada de mí. Me quiere besar. Oye, o sea, que tú me estás diciendo a mí que Romero iba a te apagar el otro bando. Así mismo. Ay, y entonces, ¿ella no podía enamorarse de otra persona que no seas tú? Porque entonces, ¿ella no entiende que tú eres la hermana de su esposo? Yo creo que ella no lo entiende. De la verdad no. Y entonces, ¿cómo tú reaccionaste ante esa situación? Porque me imagino que debió ser muy incómodo para ti. Súper incómodo. Yo le dije que iba a hablar con mi hermano y todo. ¿Y qué tú haces perdiendo tiempo? ¿Tú debiste hablar con tu hermano desde el instante? Es que no sé. O cuidado si a ti te gusta. No, no, no. No sé cómo lo voy a hacer. No me gustaría que mi hermano vaya a interpretar las cosas. Bueno, también es otra cosa. Porque él podría malinterpretar y pensar que eres tú que la estás enamorando a ella. Porque dime, Romero, ¿y es embarazada de esta? No, pero quizá ella coja miedo ahora. Porque yo le dije que iba a hablar con mi hermano y quizá no vuelva a repetirse. Pero si se vuelve a repetir, oye, de verdad que voy a tener que hablar con mi hermano porque yo no aguanto. O si no, voy a ir de la casa. ¿Y tú no has pensado, Raquel, que como tú le dijiste que te ibas a hablar con él, ella se te adelante y la que hable primero sea ella para salvarse? Bueno, la verdad no sé, pero vamos a ver. Pero bueno, esa situación está medio extraña. Yo misma no sabía que ella era de ese bando. Pero yo no lo sabía tampoco. Eso fue ahorita que nos pusimos a hablar y ella me quería besar y hasta forzándome, agarrándome. Yo le dije, mira. No, pero eso es una falta de respeto porque aunque a ti te guste, o sea, aunque te guste el mismo sexo, no significa que tú debes de faltarle el respeto a una persona. Entonces, esto es algo que ustedes deberían de hablar, comunicarse, hablar con tu hermano porque la verdad es una falta de respeto. Y aunque sea, como te dije, con tu mismo sexo, es una infidelidad. Y así como lo está haciendo contigo, puede que lo haga con otra persona. Sí, yo me siento súper mal. Pero vamos para la cocina, vamos a inventar algo. Unos fritos que quieran. Tengo un hambre, muchachos. Vamos y hacemos un jugo. Hola, hermano. Hola. Quiero hablar contigo. Yo quiero hablar contigo también. Sí, ¿de qué tú quieres hablar contigo? Sobre tu esposa. Sí, de que te cae mal, ¿verdad? De que te cae mal. Tú no te inventas. De que tú no vas a hacer falta. Que yo me lo estoy inventando. Que yo me lo estoy inventando. Lo estoy viendo. Ella te abraza, te da cariño. Y tú, eres una falta de respeto mal educada. Porque esa fue la educación. Pero, ¿de dónde tú estás sacando eso? Que yo lo veo. Escúchame. Primero déjame. No, es que yo no te voy a escuchar. Espera, te da silencio que estoy hablando. Yo soy el hombre de esta casa. Yo estoy hablando. ¿Tú me entiendes? Esta casa la pago yo. Tú me escuchas. ¿O te vas para tu campo, para tu padre y tu mamá? ¿Tú? ¿Tú varías? No, yo no. Yo no. Porque tú lo estás haciendo muy mal. Tú lo estás haciendo muy mal. ¿Cómo tú te atreves a tratar mal a mi esposa? Hablar de mal. A querer hacerle cosas incómodas. ¿Tú sabes que te embarazabas? ¿Cómo tú te atreves a hacer eso? ¿De eso que tú me quieres hablar? ¿De eso? Mira, no hablemos. No hablemos. No hablemos cuando tú estés más tranquilo. Sí. Me voy para la cocina. Sí, vete para la habitación. No te apures. No te apures. Que tú primes malcriadito. Cabecita es rola. Mi reina, es que tú no me permitiste demostrarte lo que yo quiero decir. Entonces, si tú no me permites enseñarte, ¿cómo tú vas a saber que no te gusta si tú nunca lo has probado? Romeri, ya yo hablé contigo. Oye, estuve al punto así de comentárselo a mi hermano y no me dejó decirle nada. Es que tú no tienes que hablar con tu hermano. Tú tienes que hablar conmigo. Tú tienes que sentir. Romeri, por favor, por favor. Tú eres la esposa de mi hermano. ¿Pero en qué cabeza? Dime. ¿Y qué con eso? Yo quiero estar contigo y... Tú estás loca. No, yo no estoy loca, mi amor. Yo estoy loca por ti. Y si tú no estás conmigo, hoy mismo voy a hablar con tu hermano de nuevo y le voy a decir que tú me estás tratando mal. ¿Por qué? Porque tú me gustas y yo quiero estar contigo y tú estás escuchando. Suéltame. Bueno, pues eso es una falta de respeto. A ver, Romeri. Yo no sé cómo tú me vas a explicar esto. Mira, Romeri. Oye, lo que te voy a decir. Cállate, mi chula. Mira lo que te voy a decir. Si ese bebé es mío, yo lo voy a mantener y lo voy a cuidar y le voy a dar todo. Pero le voy a dar todo lo que van a... Pero tú, de esta casa, yo me voy. Yo no puedo vivir contigo. Mi hermana y yo nos vamos de aquí. Yo te voy a pagar la casa. Te voy a pagar todo lo que tú quieras. No, 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 porque es una falta de respeto grave. Yo no sé qué hacer en esta situación. Entonces, yo me voy a pensarlo. No niego a mi hijo. Si es mío, lo voy a cuidar, lo voy a amar, lo voy a respetar. Digo que si es mío, porque mira lo que estás haciendo con mi hermana. ¿Tú me entiendes? Te voy a dar todo lo que necesites. Pero, por favor, yo me voy. Dame un espacio. Dame un permiso. Y dijiste que yo era la malcriada. Discúlpame, hermana. Está disculpado porque somos hermanos. Discúlpame, yo voy a resolver esto. Y yo se lo dije. Y dijo que yo era una malcriada. Mira ahí.